Don Álvaro, muy buenas noches y ante todo agradecerte, bueno lo primero, una hemorragia de satisfacción, ya sabes, el encontrarte también en esta mesa de los intocables en Distrito Televisión y agradecerte especialmente que nos acompañes unos minutos a estas horas de la noche en un día festivo. ¿Cómo estás amigo? Muy buenas, ¿cómo estás? Un placer como siempre estar con vosotros. Pues extraordinariamente. ¿Tú te acuerdas Álvaro la última vez que hablamos en mi otro programa, en la retaguardia periodista digital y una de las ideas con las que nos quedamos tú y yo en la última charla que mantuvimos fue la pregunta no es solamente cómo saldremos de esto, sino cuándo saldremos de esta, o cuándo saldremos de esta, sino además cómo saldremos de esta, que es precisamente la última idea que ha deslizado Juan Carlos Bermejo. Te pongo un poquito en situación, estábamos hablando de la crisis que tenemos, de una inflación disparatada en la que creo que los tres economistas de esta mesa coinciden en que es un fenómeno monetario. Y luego los socialdemócratas, los keynesianos, la madre que parió panique, los que no tengan ni puñetera idea de economía, nos contaron otra película, que si la guerra, que si la abuela fuma, la inflación es un fenómeno monetario. Y entraba Roberto Centeno, te estoy haciendo un mínimo resumen, entraba Roberto Centeno fuerte, como le suele caracterizar, diciendo que España está en quiebra. Es que esto es así, y que nos están endeudando, ya hemos hablado tú y yo muchas veces también de esto, como mínimo para 60 o 70 años, para tres, Roberto ha dicho tres, yo diría cuatro generaciones, para nuestros hijos, los hijos de nuestros hijos, los hijos de nuestros hijos y los siguientes. Pero aquí da igual, estos tíos, como siguen tirando con pólvora del rey, dándole patadas a la lata, y el que venga de atrás, el que venga detrás, que pague las facturas o las vaya difiriendo a su vez al otro que venga, pues tira millas, cabanillas y el respetable a tragar. Porque la inflación es un fenómeno monetario, es evidente, ¿no? Y que toda la inyección de liquidez que han hecho los bancos centrales, de forma absolutamente salvaje en los últimos años, ha provocado lo que ha provocado. Es decir, la inflación ya venía creciendo antes de la invasión de Ucrania, no es algo que se produce exclusivamente en febrero del año 2022, sino que viene de antes. Y es evidente que ante la, digamos, actuación de los bancos centrales, pues los países se han ido relajando en todas sus políticas de austeridad y de control presupuestario. Es decir, lo estamos viendo en España, es decir, el presupuesto del año 2023 es un presupuesto absolutamente expansivo en un momento de recesión, en donde los ingresos están fundamentados en unas hipótesis absolutamente increíbles y con un incremento de gastos completamente insostenible ante esa duda de que esos ingresos se puedan ahora conseguir. Hay que recordar que estamos en recaudación máxima de impuestos y que, evidentemente, esa no es la mejor política que podemos adoptar en este momento, en donde una recesión está a la vuelta de la esquina, como ya ha dicho la IREF, ¿no? De todas maneras, es decir, las circunstancias, en la medida en que los bancos centrales sigan adoptando unas medidas que permiten a los países como España o como Italia o como Francia seguir manteniendo unas políticas presupuestarias absolutamente laxas, en donde el déficit no preocupa. Hay que recordar que el déficit de España, dicho por la IREF, se va a acercar al 5% este año, y vamos a tener una deuda pública que, aunque baje en relativo sobre el PIB, va a ser por encima de 1,5 billones, es evidente que tenemos una losa en nuestra espalda para los próximos años muy seria y muy preocupante, sobre todo en un momento de incremento de tipos de interés, en donde el coste financiero de esa deuda, es decir, el servicio de la deuda, que se suele decir, va a ser muy superior al que está contemplado en presupuestos. Es decir, tenemos ahora mismo una deuda muy abalancada a largo plazo, con unos tipos de interés relativamente bajos, porque el Tesoro ha hecho bien sus deberes, pero lo que se nos viene por delante es mucho más preocupante, porque esos 32.000 millones que vamos a pagar de gastos financieros por esa deuda van a ser muy superiores en los próximos dos años. Álvaro, ah, no, perdona, perdona, pensaba que ya habías terminado, no quiero cortarte. No, no, sí, sí, no, bien, bien. No, vamos a ver, como aquí tenemos todavía hora y media de debate en esta mesa para tocar mil aspectos, todo lo que nos dé tiempo, por supuesto. El otro día hablaba yo contigo también, hablábamos de la fuga de capitales. ¿Te acuerdas? Esto, pues a lo mejor fue hace tres, cuatro semanas aproximadamente, hubo unos días en los que conocimos los datos, por ejemplo, del número de residentes españoles que se habían fijado su residencia fiscal en Portugal, ya saben, 184 días al año, mi sueño dorado de aquí a un año o a dos años, en Oporto o en el Algarve, me da absolutamente igual, y me dabas un dato, creo que eran, recordar que eran 16.000 españoles ya los que habían fijado, pero vamos, no en Portugal, en Andorra, antes citaba Roberto Centero, un país también extraordinario, en mi opinión, suiza, que tiene una inflación del tres y pico por ciento, a esto es la guerra, pues no les afecta. Tú que estás todo el día, todos los días hablando con las manos fuertes del mercado, tú ves, pulsas la confianza, pues hablas con gente de Chicago, con gente de Londres y tal, bueno, aquí no sé quién será el tarao que se plantea invertir en estas circunstancias, pero sigues viendo un riesgo real, ya sé que ya se está produciendo desde hace tiempo, de que esa fuga de capitales, Álvaro, se incremente desde tu posición, que para esto es la mejor, en los próximos meses. Hombre, señor, te llevo, tú incrementas la presión fiscal y además vas a penalizar el ahorro, como se está haciendo en España, no solamente ya en los planes de pensiones, que es una auténtica locura, es decir, si toda la inversión extranjera se va a encontrar con una inseguridad jurídica y un programa fiscal absolutamente desconcertante, lo normal es que no decidas invertir en el país, que te vayas a Portugal, que te vayas a Andorra, y hoy Italia ha anunciado un paquete de medidas adicionales y además de beneficios fiscales para aquellos que vayan al país, con lo cual ya no va a ser solamente Andorra y Portugal, sino que los italianos probablemente empiecen a traer cierta inversión que llegaba a España y que ahora se va a acabar yendo a Italia, es decir, todos los países están de alguna manera favoreciendo precisamente esa inversión, que al final es la que te genera precisamente la riqueza necesaria para crear esa productividad que necesitamos y crear empleo, y en España estamos haciendo todo lo contrario, es decir, estos señores en el gobierno han subido casi ya 45 impuestos, se han creado impuestos nuevos que están recaudando muy por debajo de lo que se esperaba y se siguen anunciando los impuestos a las grandes fortunas, que además no solamente son para el 2023, sino que los van a aplicar 2022, es decir, lo que antes se pensaba que ibas a pagar en 2024 lo de 2023, ahora lo vas a pagar también con respecto a 2022. Aquel que haya hecho una planificación fiscal financiera en el 2022, pensando en el marco jurídico que tenía, pues se lo acaban de destrozar de cabo a rabo, es decir, se van a encontrar con que aquellas estrategias que había implementado pues no le van a servir de nada porque el gobierno le va a implementar un impuesto nuevo con carácter retroactivo. Así no vamos a traer inversión, así no vamos a generar empleo, así no vamos a ganar competitividad y así no vamos a ganar productividad. Y la productividad es fundamental para algo que pide este gobierno, que es subir los salarios. No podemos subir salarios si no tenemos un incremento de productividad, sería una auténtica locura. Sería una locura. Y como me quedan dos minutos, Álvaro, antes del primer corte de Pugli, los aprovecho contigo por ir haciendo, digamos, una estructuración natural del programa y tú que estás todo el día, muchas horas con el pico y con la pala, dime, revelanos un pequeño secretillo y es cómo diablos te las arreglas para convencer a un tío de Londres, a un tío de Chicago o a un tío de Frankfurt que se traiga aquí la pasta en vez de llevársela, pues no sé, feeling the blanks. Pongan ustedes el país que quieran, porque es que a vosotros había que hacerse un monumento también. Bueno, al final ya lo comentamos en la última vez que hablamos, el mercado se gira, el mercado se adapta, es flexible. Es decir, cosas que veníamos haciendo hasta ahora, que eran las tradicionales de lo que se suele llamar fundraising, que es levantar fondos para determinados fondos extranjeros, pues cambian de perfil. Es decir, ahora llegan otros fondos a España distintos que vienen buscando las oportunidades precisamente de financiación y de credit lending que van a permitir de alguna forma que esos fondos tradicionales puedan seguir haciendo su actividad y puedan seguir haciendo la inversión en pequeñas y medianas empresas en España para ayudarlas a internacionalizarlas o probablemente meter nuevos equipos directivos y darles un poquito más de perfil, digamos, de empresa más grande. Pues eso va cambiando. Entonces, bueno, los financieros nos adaptamos a las circunstancias. Al final acabas buscando aquellas, digamos, parancas que de alguna manera te ayudan a que, bueno, en un momento determinado de recesión al que vamos encaminados y con unos tiempos de interés crecientes, pues busquemos esas alternativas que ayudan precisamente a los que hasta ahora han tirado del carro. No hay que dejarles a traer, sino que todo lo contrario. Es decir, hay que seguir apoyando para que esa actividad productiva siga creciendo. Álvaro Climent, economista, analista financiero y, sobre todo y por encima de todo, buen amigo. Muchísimas gracias por habernos dedicado estos minutos a estas horas de la noche en un día festivo. Gracias de corazón, cuídate y hasta la próxima. Muchas gracias, Eurico. Un placer. Un saludo a todos. Te envío un abrazo, Álvaro.